Tira en breve en la quinta mil metros, aquí está la salida, el ruski saltó por delante rápidamente adentro está Temaco buscando camino, Sid to the Moon afuera con campanile ahí está buscando el comando, Temaco en la parte interna, largo del ruski, Sid to the Moon en el tercero fusión viene avanzando ahí por el centro también en la punta, Temaco el ruski lo presiona a dos largos Sid to the Moon y en el cuarto lugar está avanzando fusión, después trata de buscar camino Mr. Cash ahí está el ruski adentro, Temaco en el tercer puesto por el centro está avanzando en la parte de afuera el ejemplar, ahí está Temaco, ruski, Sid to the Moon campanile está buscando camino por el medio, aquí en la recta el ruski en el comando, Temaco, segundo Sid to the Moon y afuera viene avanzando fusión en la punta el ruski clara ventaja en el segundo fusión, ahí con Sid to the Moon, el ruski, el ruski el victorioso Sid to the Moon, segundo después fusión, atrás Mr. Cash, allí llegando campanile con Temaco viene el último Dandalero 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 Dandalero